Vamos a pasarla bien Que como tú no hay ninguna En la noche sin las horas Seguimos en la pantalla de Crónica Esto es para los distraídos Vamos a pasarla bien Estoy rey de Irkenda ¿Agarraste el número que dijiste? No Esperemos que hayamos agarrado el número que estábamos viendo Los números que salieron en la quimera Así que increíble ¿Qué tiene para decirnos? No, me hace acordar que había un mariquita en la calle En la esquina Policía, policía, policía ¿Qué pasa caballero? Ay, no sabe Un auto atropelló a mi perrito ¿Y qué quiere? ¿Que se lo entierre? Sí, pero primero vamos a ver al perrito No Muy bueno Tengo acá Cacho Zelda Tiene algo para contar Cacho Rápido, cortito Las dos amigas más amigas del mundo Sí Justa y Celina No, es para toda la familia ¿Cómo va a decir ese chiste en este programa? Donde va Justa va a salir es un desastre ¿Es ese o no? Sí Desastre, Cacho Piense para el otro Ahora sí Ha llegado el momento en nuestro programa Donde nos visitan por primera vez Si no me equivoco ¿Quién, Andy? Les cuento Tienen ocho años de historia Hoy viene a presentar Dos adelantos de su sexto material discográfico Directamente en la provincia de Santa Fe Y llegan a nuestro escenario Ellos son Los originales Apenas sales sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos a Dios Y así nos queremos Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y para vos Los originales de Santa Fe, mami Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato 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 Para toda mi Santa Fe querida Los originales para vos Para Sara Cadico también Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Te agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, somos del parado Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y así lo que hizo el destino, mami Originales, baby Ay, dile que ya sanó mi corazón Que no me duele más su amor Que ya no lloro más por ella Ay, dile que yo aprendí bien la lección Que no me entrego otra ilusión Si es pa' sufrir de esta manera Que ya no pienso en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Oh, oh, oh Que solo el tiempo le dirá Si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te lo voy a olvidar Yo que te quise tanto Tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya te lo voy a olvidar Pa' qué morir de pena Si la vida sigue igual Pero que cosa más sabrosa, vida Con los originales, mami Para todo Colombia Para esa isla de San Andrés ¡Está brinda! ¡Eso! Que ya no pienso en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Oh, oh, oh Que solo el tiempo le dirá Si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Y le deseo lo mejor Sigue tu camino sin mi amor Todo cambiará a partir de hoy Ay, ya no me duele más Ya no me duele más Ya te lo voy a olvidar Ya no me duele más Ya no me duele más Yo que te quise tanto Tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Yo que te lo voy a olvidar Porque morir de pena Si la vida sigue igual ¡Fuerte el aplauso! Los originales de Santa Fe Vamos a pasarla bien ¿Cómo estás Darío? ¿Me encantó? Hicieron bailar a todos ahí abajo Yo no paraba Bueno, buenas tardes Gracias por esta segunda oportunidad Y bueno, en esta ocasión Estamos presentando Nuestros dos adelantos De nuestro sexto material Así que agradecerte a ustedes A todos los chicos de la producción Y bueno, dejá de mandar salud A los chicos de Colombia Obvio, saluditos A unos amigos A la gente de Entre Ríos A Saracadisco Que vamos a estar también próximamente Así que a todos A todo Santa Fe A la familia de todos los músicos Así que a todos Gracias de corazón Y bueno, próximamente vamos a estar Gracias a vos y a la banda Y a todos los que te acompañan hoy La verdad, un placer tenerlos en Vamos a pasarla bien Gracias Seguimos con vos Chino Que estás en la barra Mostrame todo ahí Gracias Day Gracias a los originales de Santa Fe Impecable Impresionante Una vez más en nuestro programa Ahora sí Antes que venga el cantante Pablus Decime Vamos a arrancar con la magia Titilo, ¿cómo anda? Titilo, ¿bien? Claro que sí Chino Si es llegada de una gira ¿Por dónde? Por toda Europa Perfecto ¿Qué es lo que va a hacer hoy? Chino, mirá Prestá atención Te voy a mostrar Cómo probar una carta Si es buena o no es buena Rapidísimo Mirá Presta atención usted, cacho Más soy carta de póker Chino, la que quieras Toca una, cualquiera Siete Siete de corazón El siete de corazón Exactamente ¿Qué hago? Lo muestro, ya lo sabés Vamos a probar Si es buena o no es buena Mirá, la voy a agarrar El siete de corazón Mirá esto, ¿eh? Hago La verdad que sí, ¿eh? Chino, esta Es buenísima El siete de corazón Impresionante Fuerte el aplauso Para el mago Titilo No se vaya Para que usted vea Ahora sí ¿Qué le pasó? El mago con dientes Siempre al lado de un mago Usted Ahora sí Si le permite a Pablus Tiene 40 segundos de fama Pablus ¿Qué va a cantar? Voy a cantarle una canción A mi querida madre abuela A su querida madre abuela ¿De dónde? Venga más adelante Más su querida madre abuela ¿De dónde es? Póngase el sombrero Mi querida madre abuela Es de mi corazón Y nació en San Francisco Solano Bien, a la cámara Ahí está el representante Tranquilo, después firmamos el contrato También vinieron a verlo de todos lados Vine a verte a vos Acapella va Vine a verte a vos El señor Pablus A ver Desde que me dejaste La ventanita de mi amor Se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita de tu amor Se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aguanto esa pena! ¡Gracias! ¡Genio! ¡Gracias! ¡Escionante! ¡Para vos Chelita con todo mi corazón! ¿De dónde es Chelita? ¡Te rompo! ¡Cafo! ¿De dónde es? De San Francisco Solano De San Francisco Solano Este tema se lo dedicó el polaco a Silvina Luna Desde que me dejaste Gracias Andro Gracias Andro Me maneja el programa Gracias Pablo Ahora sí Esta banda tiene auspicio Así es Y si querés ahorrar La mejor opción Sí exactamente Pero cuando tenés 700, 800 pesos Que no sabés qué hacer O los gastaste y no sabés en qué Tenías 700 Tenía 800 pesos en el bolso Y no sé dónde ¿Dónde se me fue la guita? ¿Querés ganar ahorrando? Con los planes Mi Ahorro Hoy podés lograr tu vivienda Tu cero kilómetro Y con el efectivo Lo podés hacer realidad Con Mi Ahorro ganás Y no pagás más Llámanos y obtenés tu plan Sumate ya al 0800 362 0009 O al 0800 362 0013 Y si no a la página www.planmiahorro.com Hoy les podés mandar un mail también Miahorrosa.gmail.com Exactamente Sumate ya Tenés ganas plata ahorrando Ganas plata ahorrando Quiero repetir el teléfono A ver si me lo puede levantar señor El teléfono para que nadie se olvide 0800 362 0009 O 0800 362 0013 www.planmiahorro.com Y ellos son ahora sí Andy ¿Quién viene? Te cuento Es un grupo de cumbia verdadera Marcando un estilo Así se titula su CD Marcando la diferencia Ellos arrancaron Haciendo tributos Y hoy presentan Su propio material discográfico Por primera vez Y debutando en nuestro programa Pedido al público ¿Por qué no estuvieron? No sé Pero hoy están Ellos son Corazón De Luna Y las palmitas arriba Che Esto es Corazón De Luna Que salió Y por siempre Corazón de Luna ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Un saludo de amor ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! de la verdad de tu niñez, sos mía, 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 solo mía, ya no te olvidarás de mi querer, encontré el tesoro que guardabas, encontré el amor que yo buscaba, encontré la verdad de tu niñez. Y baila, baila, y rompe, rompe ese timbal, dale, ojos del oro. Y el saludo grande para la gente de Zona Sur, de corazón a corazón. ¡Te burlaste de mi amor! A pesar de lo vivido, voy a formar parte del recuerdo. Ya no significa nada, solo un gran amor, que hoy está muerto, que hoy está muerto. Te brindé toda mi vida, fuimos ilusión, tuvimos sueños. Aunque malo fue carácter, hoy no me importa perderte, siento, yo solo siento que... Te burlaste de mí, te burlaste de mí, y olvidaste que te amaba como a nadie. Me pedías que en silencio yo te amé, yo te amé. Me pedías que en silencio yo te amaba como a nadie, pero hoy ya no te olvidé. ¡Fuerte los aplausos! ¿Cómo estás? Me quiero poner romántica, pongo corazón de luna. Así es, ¿cómo estás? Contanos qué van a estar haciendo el fin de semana. Mirá la banda que trajiste, ¿eh? Impecable. Todos amigos míos del barrio, somos la zona de Seiza, Tristán Suárez. Muy contentos, gracias por habernos invitado. La verdad que muy contentos todos los chicos acá. Este, bueno, este sábado a la noche, ¿dónde vamos a estar? En el club de Banfield, ahí en el Cruz de Lomas, vamos a estar presentándonos esta noche. Así que, bueno, nada, agradecer a toda la gente que nos sigue, nos apoya, nos quiere. Este, bueno, a la gente de Chaco, Corrientes, Visiones. Bueno, nos queda poco tiempito, pero muchas gracias a todos por habernos invitado. Bueno, hoy van a estar en zona sur, ahí, así que en Banfield, ¿no? ¿Dijiste? ¿Dijiste? Bueno, muchísimas gracias, chicos, de verdad. Muy buen grupo, la están rompiendo. Seguimos con vos, Chinito. Gracias. Impresionante, Corazón de Luna visitando nuestro programa. Dígame usted qué quiere. No, estoy preocupadísimo, Chino. Siempre lo veo preocupado. No, no sabés lo que me pasó anoche. ¿Qué le pasó? Le digo a mi mujer. Antes de que me cuente el chiste, quiero mandarle un beso enorme al Chato Prada, que está mirando el programa y le manda saludos a Mandia. Y nos manda saludos a todos. Y ayer fui a ver el universo de Lourdes, excelente. Ah, muy bueno, beso, Chato, querido. Lo que ha crecido Lourdes y muy profesional, me encantó. Muy impecable. Hasta lloré. Muy bien. Me emocioné. No lo podía hablar. Beso para el Chato y para Jope también. No, lo preocupado, para vos, Chato, también lo que me pasó ayer. Sí. Le digo a mi mujer, mi amor, ¿querés participar de un trío? Me dijo, sí, esa siempre fue mi fantasía sexual. No, no, de un trío musical haciendo un cobre. Terrible, troll. Terrible. Cacho Celda, ¿qué tiene? Gracias, Chato. Con los saludos. Chato, ¿qué tiene que ver usted con el Chato? Ah, usted le mandó saludos. No, mandó. ¿Lo conoce? No, pero mandó saludos. ¿Tiene algo rápido? Un cuento. Un cuento corto. ¿Corto? De un sacerdote. ¿Permitido el chiste de sacerdote? No. Después, piense otro. Pero no le... Piense otro. Vamos rápido. Titilo, recién llegado de Europa. Claro que sí. Rápido, cortito. Mirá, Chino, una mosqueta como hizo mi amigo Cacho Celda acá. Mirá, 2-10, uno negro. 2-10, uno negro. ¿Saco uno? Sí, el negro, para abajo. Del otro lado también es distinta, es roja. Así que solamente agarrala y sacala. No saqué la vista. Sí, tené el aire en el aire. Mirá, Chino, no vayas a perder, ¿eh? Me quedan los 2-10 acá en la mano, se puede ver bien. Y acá me va a quedar el 10 negro, obviamente. No, Chino. Chino perdí. Muy bueno, no lo puedo creer. Y la banda que viene tiene oficio. A ver, gracias a PPS Fiestas, Animación y Catering. ¿A dónde hay que llamar? Al 1531-788514. Perfecto, gracias a PPS porque anima la fiesta. Si le da de comer a todos los comensales que vienen cuando son 500, 600, 300, lo mismo. Qué ricas pizzas que hacen. Al 155317-88514. Así es, PPS Fiestas, Animación y Catering. Y así fue como esta banda tuvo auspicio. Andy, ¿quién viene ahora? Te cuento, hace 19 años que hace cuarteto. Charly fue cantante de diversas bandas del género. Hoy viene a presentar su nuevo material discográfico como solista. Y sube a nuestro escenario. Perfectamente, ¿lo tenemos una vez más o está debutando en nuestro programa? Ah, no, la segunda vez que Charly ha venido. Él es... Charly. Montenegro. ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Hueso! Buenas tardes, Crónica. Buenas tardes a todo el país. Qué bueno que se puso esto. Ahora sí la vamos a pasar bien, ¿eh? ¡Te lo dije! ¡Hueso! 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 Si yo te he dado todo lo mejor, no entiendo y no comprendo este dolor. ¡Hueso! Dime vos, ¿encuentro una razón para decírmelo? Si vos pensás que ya todo se terminó, aquí está la puerta, ahora te vas, de mi vida, y no regreses más, porque ya no quiero verte, no regresas a mi vida, porque no me perteneces, como un loco te he llorado, como un loco te he amado, y estás fuera de mi vida. ¿Qué vas? ¡Cuál te entiendo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Dame tu amor, mi vida! ¡Cuál te entiendo! ¡Cuál te entiendo! ¡Adiós! 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 Entre tú y yo existe una conexión, con solo mirarte me atrapaste, un instante me enamoraste. Has encendido las llamas de mi corazón, con tan solo un beso me haces volar, y tu mirada me haces soñar, eres mi necesidad, como tú no hay otro igual. ¡Dame tu amor y una ilusión! Para llevarlo en mi corazón, dame tu amor, y tu calor, quiero sentirlo en mi piel una y otra vez, dame tu amor, y no te detengas, que de tus besos me haces alimentar. Dame tu amor, sin condición, quiero que seas mía hasta que amanezcas, y dame tu amor. Dame tu amor, sin condición, con solo mirarte me atrapaste, un instante me enamoraste. Has encendido las llamas de mi corazón, con tan solo un beso me haces volar, y tu mirada me haces soñar, eres mi necesidad, como tú no hay otro igual. Dame tu amor, y no te detengas, que de tus besos me haces alimentar, dame tu amor, sin condición, quiero que seas mía hasta que amanezcas, dame tu amor. ¡Muchas gracias! ¡Fueron, rujen los aplausos! Con nosotros, Charly Montenegro. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, la verdad que muy contento de volver al programa, saludando como siempre a Carlos Mandia, que es el productor del programa, así que, bueno, muy contento. Muy contentos nosotros de tenerlos a ustedes. Acá al lado mío, el amigo, a ver, ¿cómo te llamas? Bueno, contentísimo. ¿Tu nombre? Juan Florester, me dicen tinta. Así que bueno, es una historia larga a mi hermano Hugo, le mando un saludito, cantante original de Tinta Roja, así que bueno, pero nada, si es larga, no cuente el tiempo de la voz. Por favor, te lo pido. Déjame mandar un saludito, por favor. Quiero mandar un saludito para Malvinas, Argentina, Gramura, toda la gente que nos reapoya, y saludo para todo el país, Tucumán, Santiago, Salta y La Rioja. Déjame un saludito especial para mi hijo, Josué, y bueno, para toda la gente de Crónica, gracias por todo, gracias a la gente de la riego. Gracias, Chino. Gracias, David, gracias por todo. No se olviden de encontrarlo en el Facebook, en el Facebook y Charlie Montenegro. En el Facebook, sí. Charlie Montenegro, un placer tenerte en nuestro programa. Vamos, Chino, gracias. Una vez más, impecable, Charlie. No, no, no saben lo que me pasó a esta historia, es terrible. ¿Qué le pasó? Dice que entra una chica a una iglesia con los pechos al aire. Uy. Entra a la iglesia con los pechos al aire, viene el cura, dice, señorita, no puede estar así en la iglesia. Y la amiga dice, ¿qué, acaso no tengo el derecho divino? Sí, y el izquierdo también. Muy bueno. Ah, quiero decirles a todos una noticia. Me acaba de decir Carlos Manda. Sí. El 21 de septiembre en Joya Disco, la fiesta de Vamos a Pasarla Bien. ¡Vamos todavía! Todos los que estamos presentes en este programa, vamos a estar en Joya Disco el 21 de septiembre, festejando la primavera y va a estar el Chino de la Nueva Luna cantando. Muy bien. No se lo pierdan, voy a hacer que me digan todos y que me confirmen, en este momento se van a ir, va a ir a la fiesta. Por supuesto, a las 8 de la noche estoy. Perfecto, va a ir a la fiesta, Cacho. ¡Untele a Mandia! ¿Sí o no? Sí, voy. ¿Va a ir a la fiesta, Titilo? Por su pollo. ¿El 21 de septiembre, seguro? ¿Va a ir a la fiesta, Sandro, el 21 de septiembre? ¡Gran tributo a Sandro el 21! Perfecto, va a ir a la fiesta, Pablus. Tienen que ir a cantar. Vamos a pasarla bien. ¿Va a ir a la fiesta, el 21? Obviamente vamos a estar en Joya el 21, claro que sí. ¡Entregá la pizza vos! ¡Mande a ese curro, es terrible, eh! Ahí vamos, te digo, la entrada es nuestra. La entrada, no, la salida va a ser nuestra. La salida va a ser nuestra, exactamente. Y esta banda que viene ahora tiene auspicio. Así es. Pero antes de ir al auspicio. Vamos a escuchar. Quiero que el DJ me cuente qué banda viene en un rato internacional. Parame todo, suspendeme la música. Pero ahora sí, el DJ me va a decir que Combo Loco viene, está presente directamente de México. Mike Rodríguez, presente en nuestro programa, en Vamos a pasarla bien. Mirá lo que es esto, eh. Mike Rodríguez, el Combo Loco, presente en Vamos a pasarla bien directamente de México. El Combo Loco, artista internacional. No lo puedo creer que esté, eh. Escuchá. ¡Excelente, Andy! ¿Y qué tenemos? ¿Qué está sonando en las redes, en los canales, en las radios? ¿Qué tenemos? Te cuento. A ver. Escuchá. A ver, Juan Cruz. La voz más dulce. ¿Quién es Juan Cruz? Más hombre que tú, Larita Villen, sonando en todo el país, en todo el interior. Y hasta rompiendo, de verdad. ¿Y qué viene Andy ahora? Claro, ellos suenan muy fuerte en Zona Sur. En las manos de Pato Campos, frecuencia M99.5. Señoras y señores, aquí está Solo Amor. Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía. Si no es muy tarde para arrepentir las cosas que hice mal. Si no es muy tarde para soper luego el hombre que tú elijas. Solo te pido, ¿qué te pido, Pato? Una oportunidad. Y muy pronto, Solo Amor acá. Vamos a pasarla bien. Ahora sí, volamos para la barra. ¿Cómo vos, Chiquito? Gracias, Juan Cruz. Excelente el DJ de todo lo que está sonando. Quiero mandarle un fuerte abrazo, un beso enorme a la gente del Chaco. Nos está mirando el fuerte Esperanza. A la gente del Chaco, el impenetrable también. Y a Luciano de Lutama, Luciano Roja, que tiene nombre de nochero. Luciano Roja. Esa es la facha del PIB ese. Un beso, Rojas. Ahora sí, esta banda tiene auspicio. Así es, Justevila. Ha llegado el momento de ellos. Nuestros amigos de Justevila. Nuevos emprendimientos. Una empresa con más de 17 años en el mercado inmobiliario. Si estás buscando tu próximo hogar, departamento, casa, inversión. Si te sobran 300 mil pesos, 20 mil dólares, 45 mil pesos. ¿Alguno no sabe qué hacer con esa plata? Justevila. Llama al 443-6700. O entra a www.justevila.com. Justevila nuevos emprendimientos. Una empresa con más de 17 años en el mercado inmobiliario. En ellos podés confiar. Justevila nuevos emprendimientos. www.justevila.com. Y ya sabés qué hacer con esos 30 mil. Repito el teléfono. 40 mil, 50 mil dólares que te sobran. Ya sabés qué hacer. O podés llamar al 443-6700. Andy, ¿quién viene ahora? Te cuento, él llega por primera vez y con nosotros. Tiene una recorrida en todos los canales por su programa mediático. Hoy llega a nuestro escenario. Viene a presentar sus dos canciones nuevas por primera vez. Y debuta con nosotros, Chino. Exactamente, debuta con nosotros. Furor en internet. La gente lo pide a gritos. A gritos. Y todavía no apareció. Imagínate después de que aparezca. Él es... Disastre va a ser. Él es... ¡Luciano! ¡Majista! Nuevamente se repite esta historia entre los dos. Nuevamente no te fuiste y jamás dijiste adiós. No te importa lo que sientas este torpe corazón. No te importa y tú me cuentas que perdiste la pasión. No te importa porque no te importa. Dejando todo lo vivido, nada importa ya. Y ahora te vas, te vas sin mirar atrás. Dejando todo lo vivido, nada importa ya. Y una vez más se vas de aquí mujer Y yo sin ti voy a enloquecer Si tú no estás ahí no sé qué hacer Y tú no piensas regresar Solo te pido que me des una última oportunidad Si tú te vas no siento el calor Ahí regresa mi amor Cada día va aumentando este dolor Sí, 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 lo baila no, ¿qué? Luciano Magista, Luciano Magista Las palmas arriba S.P. Producciones Sí, 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 sí Ok L. M. Última oportunidad la que te doy O te vienes tú conmigo yo me voy Así no puedo seguir más No sé nada al 100% da dolor Dos personas en un juego por tu amor Esto ya debe terminar Estoy cansado de ser el segundo en tu vida De escuchar siempre mentiras Y que nadie se haga cargo de este corazón Estoy cansado de acomodarme a tus tiempos De correr contra este viento Y que nadie se haga cargo de este corazón Dime qué hay en tu cabeza Dime qué hay en tu cabeza mujer Si me amas a mí Pero vuelves con él Y dile de una vez Hace pura infeliz Que tu corazón ya no quiere mentir Libérate Díselo en la cara Que cuando tú estás mal a mí siempre me llamas No quiero ser tu amante De menos ser tu amigo Quiero gritar de amo Que el mundo sea testigo Oh no, 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 no Que el mundo sea testigo Oh no, 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 no A la pronto, ¿sí? Luciano Magica De la mano de... SP Producciones Ok ¡Fuerte los aplausos! Increíble Muchísimas gracias, muchísimas gracias Muy contento de estar acá Sí, nosotros también, porque la rompés Sabés lo que viene después de ahora, ¿no? Uf, esperemos, esperemos que sea buen camino No vas a parar Sí, Dios quiera Luciano, el comienzo y sos... Mirá, te digo, vas a llegar lejísimos Muchísimas gracias Lejísimos Y sabés que el chino está muy bien acompañado Porque está con el dueño, el encargado de esto Ahí está, con Seba Con Seba Exactamente, con Seba Mandia ¿Algo que ve con usted, Mandia, Seba? No lo conozco No lo conoce Así estoy en cargo No lo conoce Hablando de no lo conoce Me quise hacer el corte de Luciano Majista la vez pasada Me lo tuve que arreglar el pelo Un desastre me quedó Mirá la facha que tiene, olvidate Muy bien Vas a llevar lejos con la facha Y lejos porque sos muy bueno cantando Muchísimas gracias Me gustó mucho la banda ¿Todos amigos? Todos amigos Amigos del secundario No, conocidos de la música Del ambiente y demás Mirá que buena banda Chino, si me dejás mandar un saludo Obvio, obvio Un saludo para la marca Capelo Que vistió a todos los chicos Y para Roberto Sanabria Muchísimas gracias Gracias Luciano Pará que quiero hablar con tu representante ¿Cómo anda Nacho? Lo tengo acá Nacho El sobrino de Mandia ¿Usted tiene algo que ver con Mandia? Sí, tengo algo que ver Es mi papá ¿Con Luciano Majista ¿Qué tiene que ver? Es un amigo Y le estamos armando un proyecto Muy lindo Que es Luciano Majista Que sonó recién ¿Cuándo lo descubre Luciano Majista? Lo descubro hace unos meses Por intermedio de mi novia Que le mando un beso a Romy Que está acá también ¿Romy conoce a Luciano o no? ¿O lo escuchó nada más? Conoce el barrio Luciano Y me lo presentó Y armamos este proyecto Bien, me han dicho Ya lo están pidiendo de varios países No solamente de nuestro país Lo están pidiendo de todos lados Estamos haciendo la difusión Sonando en todas las radios del país Y bueno, haciendo la difusión Y por todos lados Muy bien Éxitos Entonces sí, ¿qué tiene para decir, Mandia? Porque me hace seña No entiendo Ya están llegando los micros Con la gente, ¿no? Cuatro, trescientas personas Usted tomó la pasticia Porque es mi nieto ¿Se acuerda que tú? Ya sé, Nacho, su nieto Pero usted me dice No diga que es mi hijo No diga que es mi sobrino No diga Entonces, no sé Su nieto Dije nieto Está bien Mi sobrino Dijo sobrino Es su nieto Es mi nieto que lo amo Saga el pibe, Mandia Porque ya está grande esa abuela usted Dígame Algo para decir Usted es representante de Pablo Es un chanta Porque así hace el portugués Eu me llamó Eu, eu dice ¿Sabes qué no lo puedo creer? Sandro Atento Porque este Le va a hacer firmar el contrato En cualquier momento Y usted se ríe Cacho Zelda es peor que él Ya viene el duelo de magos Entonces con Cacho Zelda Y Titilo recién llegado de Hollywood Vamos a hacer algo Sí, dígame Me acaban de decir Que hay que ir a una pausa ¿En serio? Puede ser que tengamos que ir a una pausa Tan rápido Tan rápido Vamos a la pausa Vamos a la pausa Ya ir a la pausa Dos horas de programa Pasaron ya más Dai No lo puedo creer Rapidísimo Pasa todo muy rápido acá No se muevan de casa Acomódense Porque lo que viene Es impresionante En nuestro programa A toda la familia No se pierda lo que falta Llamen al tío Al abuelo Al hermano Al primo A todos Y quédense ahí Acomódense porque falta un montón Vamos a una pausa muy cortita Chiquitita Y seguimos en la pantalla de Crónica Y esto es vamos a pasarla bien No se muevan Life Group Es la única empresa en Argentina Que efectúa relevamientos de siniestros En vía pública Determinantes Para la resolución efectiva En todo tipo de accidente Contáctese al 4 3 7 3 4 4 9 9 Por mi accidente Yo elegí a Life Group Por mi accidente Yo también elegí Life Group Isla Music Lucho Frías Y Alex Estiga Rivia Producciones Presentan Amigo tú sabes Que no es un intento A Miguel Chucky González Rubén Darío Y sus pasteles Y los del puente Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Bien como tú no hay ninguna Gracias por ver el video Chau